Hola, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Cañadas y os voy a hablar un poco sobre mi tesis que trata sobre la revalorización de residuos agroindustriales mediante nuevos procesos sostenibles para la obtención de antioxidantes naturales. Mis directores son los profesores María González y Emilio González. Las estoy llevando aquí a cabo en la escuela en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, en los laboratorios que están ahí al lado de la piscina. ¿Cuál es la motivación? No sé si lo sabéis, pero un tercio de todos los alimentos que se producen se pierden o se desperdician y muchos de estos alimentos son ricos en compuestos de alto valor añadido, como los compuestos fenólicos, los comúnmente conocidos como polifenol, que tienen beneficios para la salud debido a su capacidad antioxidante y porque son antiinflamatorios naturales, entre otros aspectos. En mi tesis me he centrado en dos matrices, en dos alimentos, dos alimentos en el vino y en la vainilla. ¿Por qué el vino? Porque al producir un litro de vino se generan entre 0,2 y 4 litros de aguas residuales. El año pasado se llegaron a producir casi 260 millones de litros, por lo tanto se generaron una gran cantidad de aguas residuales. Y por otro lado la vainilla, en este caso por su coste de producción, ya que es muy elevado, alcanzando en el año 2019 520 dólares por kilogramo. Por lo tanto, es interesante poder aprovechar toda la materia, incluidos los residuos. Por ello, una buena opción es la revalorización de los residuos agroalimentarios mediante la extracción de estos compuestos fenólicos antioxidantes, de los polifenoles, para ser utilizado luego en diferentes aplicaciones, en la industria farmacéutica o en la cosmética. Para extraer estos compuestos, convencionalmente se han utilizado compuestos orgánicos volátiles, como el etilacetato, el etiléter o el esano, que presentan desventajas, como su origen petroquímica o una alta volatilidad, entre otras. Y además, numerosos organismos han limitado su uso. Por ello, además dentro del concepto de la química verde que ha sucedido en los últimos años, que busca el diseño de productos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso de sustancias peligrosas, ha aumentado exponencialmente el interés de sustituir estos disolventes convencionales por disolventes alternativos, como los disolventes neutéricos, que tienen ventajas como las que aparecen ahí, entre otras, un origen a partir de materias renovables o una baja toxicidad. En mi tesis me he centrado en dos disolventes. Por un lado, los disolventes eutécticos, que se forman a partir de dos sólidos, por el ácido de hidrógeno, y por otro, en los biodisolventes, que son similares a los disolventes convencionales, pero tienen un origen bio, a partir de materias renovables. En concreto, en los estudios experimentales que he llevado a cabo hasta la fecha, han sido evaluar el uso de disolventes eutécticos y biodisolventes para la extracción de los antioxidantes fenólicos o compuestos de alto valor añadido, como en el caso de la vainilla, a partir de efluentes residuales, tanto del vino como del agua. Para explicar un poco la metodología que se lleva a cabo, por un lado tenemos nuestro residuo, por ejemplo, el agua residual es procedente de la industria vinícola, que mezclamos con nuestro disolvente, en este caso o disolventes eutécticos o biodisolventes. Se lleva a cabo un proceso de extracción, que sería, bueno, en este caso es extracción líquido-líquido, pero también podría ser extracción sólido-líquido, y después se realiza el análisis de las muestras, una vez que se han extraído los compuestos, mediante métodos espectrofotométricos o cromatográficos, como la HPLT, y también se puede completar con estudios de simulación molecular. Una, tras la extracción, lo que tenemos por un lado, luego mediante técnicas como la destilación, lo que podemos obtener son, obtenemos los compuestos fenólicos por un lado y por otro el disolvente, que lo podemos reutilizar. Los resultados obtenidos hasta la fecha son muy prometedores, como podéis ver, se obtiene porcentajes de recuperación entre un 80 y un 50%, similares y a veces incluso mejores que los disolventes convencionales, para estas matrices, tanto para el vino como para la vainilla. Por lo tanto, estos disolventes, los disolventes estéticos y los biodisolventes serían una buena alternativa a considerar para reemplazar a los disolventes convencionales en la extracción de estos compuestos de interés, los compuestos fenólicos, los polifenólicos. Los resultados obtenidos hasta la fecha han dado pie a la publicación de tres artículos en revistas científicas de alto impacto. Y también hace como unas tres semanas se publicó una noticia, tanto en la revista de la Politécnica como en el portal de noticias de Madrid en Madrid. Vale, y eso sería todo. Muchas gracias por tu traducción. Gracias. 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 Gracias.